Para mujeres que quieren lucir lo último que dicta la moda, Farmacia Gracie te cuenta que tenemos las últimas novedades de maquillaje para luego de una rutina diaria de limpieza en lo cual querés verte espléndida y estar con los tonos que se usan en esta primavera-verano. Farmacia Gracie ha recibido dos tipos de looks nuevos, tanto en lo que es maquillaje como en lo que es colores de uña en lo que respecta a distintas tonalidades. En mis manos tengo la última máscara de pestaña Caotic, de Colossal. Esta máscara lo que hace es revelar capas y capas de pestañas dejándolas abundantes y sofisticadas. Esta máscara de pestaña es a prueba de agua. El nuevo rubor de Maybelline es Master Glaze, que lo que hace es lucir mejillas con un color glaseado más traslúcido y como verán en pantalla tenemos diferentes tonalidades. Uno de los grandes descubrimientos de Maybelline en este look es Baby Skin, que esto lo que hace es tapar los poros al instante. Esto se puede aplicar antes o después del maquillaje, para dejar una piel totalmente suave y que no tenga imperfecciones en tu rostro para luego aplicar el maquillaje rutinario. Como verán en mis labios tengo puesto el último crayón Color Dream de Maybelline. A continuación también te vamos a mostrar los últimos colores en lo que respecta a esmaltes. Así que no tenés excusas, llégate a Farmacia Graci para que puedas lucir un maquillaje totalmente novedoso, totalmente a la moda y que puedas atreverte a mucho más. Ten en cuenta que recibimos todas las tarjetas y que tenemos amplios descuentos. Te esperamos y recordá que tenés 6 sucursales para hacerlo. Muchísimas gracias.